Colombia superó este jueves 7 de enero la cifra de 45 mil muertos como consecuencia de la COVID-19. En Antioquia se han registrado 5,003 fallecimientos por la enfermedad. Nuevo récord de contagios en un día se presentó en el país este 7 de enero con 17,576 nuevos casos de la COVID-19. Además, 10,707 personas se recuperaron y 344 fallecieron. Durante la jornada se procesaron 68,730 muestras entre PCR y antígeno. En lo corrido de la emergencia sanitaria en Colombia, 1,737,347 personas han contraído el virus, 1,580,285 ya lo han superado, 107,361 permanecen contagiadas y 45,067 han perdido la vida. Entre ayer y hoy en Antioquia se registraron 2,487 nuevos infectados, con lo cual alcanzó un total de 278,815 casos positivos durante la pandemia. En las últimas 24 horas murieron 39 personas en el departamento, que ya registra 5,003 muertes como consecuencia del virus.